¿Qué es el jazz? Cuando hablamos del término jazz, podemos referirnos tanto a la música jazz como a la danza jazz. En este video informativo para la clase de técnica de jazz, nos vamos a referir a la danza jazz en todo momento. El jazz tiene sus orígenes en África y surge en Nueva Orleans cuando los negros a principios del siglo XX improvisan bailes siguiendo o pretendiendo seguir el ritmo musical jazz. Más tarde, este estilo adquiere elementos del ballet y comienza un proceso de profesionalización del baile para incluirlo en presentaciones de corte teatral. A partir de los años 50, surge una variante, un nuevo género del jazz, a lo que se le llamó el modern jazz, que con mucho éxito pasó de ser un estilo de tradición a un estilo más profesional, que los bailarines, coreógrafos y directores comenzaron a experimentar y a desarrollar estilos únicos, pero siempre ligados al inicial. ¿Qué caracteriza la técnica jazz? La característica principal del jazz es la sintonía de los movimientos corporales con el ritmo que lleva la música, generando en el bailador un grado de flexibilización que permite movimientos ágiles y firmes. Entre las características principales de la danza jazz está la movilidad del torso es muy importante, se caracteriza por los pies en paralelo, en esta danza tienes que sentir la música y expresar tus sentimientos y la flexibilidad es uno de los elementos muy significativos. Otro elemento importante del baile de jazz es la improvisación. Esto significa ser capaz de crear tus propios pasos en el momento. Al principio puedes resultar desalentador, pero en la práctica resulta más fácil y divertido. Por último, es importante estar sincronizado con la música. El baile de jazz consiste en sentir el ritmo y mover el cuerpo al compás. Estudio este énfasis porque está muy ligada con las oportunidades de trabajo que he tenido en la actualidad. A pesar de ser una bailarina y maestra en formación de danzas folclóricas de origen árabe y sus derivados, últimamente también estoy incursionando en la creación coreográfica de otras danzas como lo son el estilo Tahiti, la samba y el Bollywood. Planeo en el futuro cercano seguir desarrollando mis habilidades en la composición coreográficas y ampliar mis espectros de movimientos personales en la danza.